Hola Fede y Pablo, soy Mateo Bustos, estoy acá en Indonesia, llegué hace 10 días, bueno, nada, les voy a mostrar un poco de cómo es la costumbre de acá, como la gente, el fútbol, el fútbol me dio una sorpresa, firmé para el Persita Tangeran de Primera División, la gente muy fanática acá, increíble el fanatismo que tienen. Cosa que va a haber, por ejemplo, acá en Indonesia, está lloviendo, hay un tipo en la calle, o sea, no uno, hay tres, cuatro, se paran ahí, la gente que quiere cruzar, los agarran, le dan el paraguas, ellos se mojan, pero lo llevan hasta el auto, se la rebuscan los tipos. Acá estamos saliendo, barrio, porque vamos a llegar acá a la seguridad, lo vamos a decir, si se animan a probar el mate, para que me van a conocer. El fanatismo que tiene en estos muchachos con el fútbol es increíble. Vamos a llamar uno, a ver, a ver si tenemos tiempo. ¿Cómo estás? Hola. Bróder, ¿cuál es inglés? No, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco. Necesito un poco. Este es Mateo, su nombre es Mateo. Me gusta el té verde. Ok. Estos son mis amigos, mis amigos de seguridad. Vamos a hacer probar el mate. You have to, like this. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá para el auto, porque viene un auto de atrás. Estos son... Bastante bravos. No alcohol, no alcohol, no nothing. No, 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 no. ¿Vale, water? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Acá lo vamos a hacer probar al amigo. ¿Vale que me va? ¿Me piden una foto? Esta es el percita. Voy a mostrar un poco. Y también les voy a mostrar un poco el fanatismo de la gente. Que están allá afuera esperando. Mira, 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 mira. ¿Qué tal? Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Messi. Kira a la gente. Lleva. 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 Mita más poca. El nuevo ídolo de percita. Que grande Mateo, que grande Mateo, porque son las 2 de la mañana y nos están mirando en Indonesia, le mandamos un abrazo grande, gracias.